Buenas noches familia. José Francisco de la Vega, medio fañoso todavía, medio malo, pero en pie de lucha, familia. Ahora es que esto va a caminar duro, de verdad. Hoy, día 6 me parece, desde febrero, le dice José Francisco, a todo el que oyó un audio mío, desde hace tiempo, no los audios nuevos, no, los audios viejos míos, yo le dije que yo ni no ibas a hablar. Yo le dije que había, yo le dije a esta familia que había que hacerle un arqueo al banco, es decir, buscar un abogado que nos dijera cuánto cobraba por hacerle un arqueo al banco para ver los fondos que pasaron desde el 2016 hasta estas, las cuentas internacionales, quiero decir, que han pasado por el banco de reservas desde el 2016 hasta esta fecha. Es decir, un arqueo, para que me entiendan mejor, es una auditoría. Bastantes veces le dije, nada, la familia no me hizo caso, pero todavía antes de eso yo le dije a la familia, señores, señores, el caso de la familia Rosario, es fácil de saber qué pasa. Si los ciudadanos norteamericanos que son Rosario iban al Departamento de Justicia y le ponían una querella a la central de derecho, seguro que iban a llevarse a todo el personal de la central de derecho, lo iban a llevar de balde, segurísimo estoy yo, porque hay un decreto de la Constitución Americana que dice que donde quiera que le violen los derechos a un ciudadano norteamericano o le incauten bienes o algo así ilegalmente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está en el deber de reclamarle cuando le violan su derecho o le incauten bienes. Por tanto, le quiero decir que yo estoy contento porque yo hace tiempo que le había dicho Nelson que había que iniciar ese proceso y oigo un audio donde él está diciendo que está esperando el juicio de fondo ya que finaliza para entonces iniciar ese proceso. Y ahí sí le aseguro yo que si es verdad que hay dinero y esos abogados de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos inician ese proceso. Al medio de los dos meses sabemos nosotros todo el que ha, todo el que se ha contado hasta las uñas en la central de derecho. Todo el que movió un recibito en la central de derecho. Porque con esos abogados de los Estados Unidos no se juegan. Y no es porque ellos trabajen mejor o peor que los de aquí, no. Es que allá hay leyes que se respetan. Allá hay que respetar la ley con todo el mundo. Aquí desde hace tiempo los ladrones se han robado todo hasta esta fecha. Están acabando con el país los ladrones. Veo al juez Vargas que dice que tengan cuidado, que este gobierno está por hipotecar este país y que tengan cuidado. Me gustó esa posición del juez Vargas. Así es que estoy contento por eso. Porque cuando se inicia ese proceso, yo tengo más de 15 familias que son ciudadanos norteamericanos. Y le voy a decir inmediatamente llamen a Johnny, a Nelson y a Modesto al oficino. Pues le voy a mandar el teléfono para que ellos también lo incluyan en la de Querella. Así es que esto sí me huele bien de ahí para acá. Porque no es con estos marañeros de aquí, ladrones, estos marvados corruptos. Desde Trujillo hasta esta fecha, es una gavilla de ladrones que ha gobernado. Pero una gavilla de ladrones sin alma. Desde Trujillo hasta esta fecha, aquí lo que ha gobernado es ladrones. Solamente un solo hombre gobernó limpio este país y no lo dejaron gobernar. Por honesto que fue, se llamó el profesor Juan Bos y Gaviño. Después de ahí para allá, más ladrones que hasta esta fecha, que los que están gobernando no han pasado por ningún sitio. Es acabando con el país, préstamos, robos en todas las instituciones. Eso no tiene madre. Bueno, hasta la ONU ya calificó de cómo este país está funcionando. Así es que me gustó esa posición de Nelson y Modesto. Familia, pónganse contentos. Porque así sí sé yo que se va a resolver rápido este. Ese no es MC de Vaga, no. Que estaba enseñando y que transferencia ya, pero no la convió nadie. Nada más fue para conseguir dinero. Así es que... Esperemos en Dios que esto comience a funcionar como tiene que ser. Pasen buenas noches, José Francisco Lavega. Buenas noches, familia Rosario y los demás apellidos. Señores, a uno se le prende un bombillo y aquí hay un problemita o una situación. Aquí nada más hay que arrancar para que todo el mundo nos caiga atrás a uno. ¿Verdad? Uno arranca su entorno y hay que ir arriba. Pero con el tollo es que llegan los inteligentes. A mí te decía, eso no nos llegan. Carmen, la antigua tiene... Tiene informaciones poderosas, señores. Vamos para el lunes y en Marte estamos ya arrancando en FA. Eso es sencillo. No estamos ahogando un vaso de agua. Estados Unidos de Norteamérica. No negocian con terroristas. Si le van a mochar la cabeza a uno que se la mochen. Ese es su lema. No lo dicen así, pero no negocian con terroristas. Eso es lo que hay. ¿Cuál es el punto en ese tema? Que cuando cae en mente amarrada o antes de que la amarren, uno habla con ella, mera, suelta todo, para que te bajen todas las peras, que te van a caer. Hay que dañarse y perjuicio. Y en esta querella que pasó, no se metía mucha vaina, porque hay un sector aquí que nos cogen llamadas, hacen lo que les da la gana con el caso. Bueno, ahora no va a ser así. Perdón. Los golpes que nos dieron. Yo tengo el papel de la Inacía ahí. De la mía fiscalía. Perdón, tengo gas. Así es que se ha querido llevar a arrancar por el huyendo. Así es que vamos a ver quién del golpe. Sea pato que llareta, el martes que arranca, el martes para arriba. Así es que Roque arranca la ante ese tollo, Germán. Arranca el tollo, solta el caballo, para que el Fernández, el frenante, que hay que atraer los demás, porque nadie arranca. Nadie arranca. Nadie arranca uno con tollo, arrancando para allá de una bella. No, Roque arranca rápido, pero tiene que ir con un abogado para que no digan que se no está fue otra vez. Hay que meter el cambio en la antigua. Ella tiene información. Un primo que vive en la costa norte sabe de eso. Usted sabe quién es, que vive en la costa norte, en la costa norte de RD. Hoy estamos a 6. Ella ahora no quiere hablar, pero primero, primero no va con la boca. Mira fulana. Vamos a negociar para que te bajen la pena. Cuando viene a ver, ni te ponemos que de ella. ¿Verdad? Anda rega la vida. Pero ahora va a tener que regar la vida. Iba a tener que regar la libertad. Estoy hablando en serio. Así es que ya lo saben, primos y prima. Prontamente hará un llamado para que los abogados de la familia hagan el trabajo. Le va a preguntar cuánto me cobran para que con la quereza y le va a preguntar en privados abogados. Vamos a arrancar con los abogados con lo que están aquí. Es algo muy importante. Lo voy a decir a todos. Una persona que sea eficiente en su trabajo, o que sepa trabajar, lo que sea que sea, y ve la llamada y los mensajes en 5 horas, 4 horas, 3 horas, no califica por esta vaina. Lo digo con responsabilidad y propiedad. Si yo lo quiero ver a usted, ¿verdad? Y le doy un mensaje, y usted lo ve en 4 horas, 4 horas, ya y todo el muerto. Ya fijan sentencia, ya bajan el martillo, ya no hay nada. Ustedes aparecen en 4 horas, eso va para todo el que tenga oído. Gente que ve un mensaje en 4 horas, no califica por esta vaina. Agustín de Rosario, firmado por mí. Adelante. Bueno, buenas tardes, familia. Luciano de aquí de Villa Altagracia. Tengo una confusión muy grave en mi mente. Qué confusión que, para mi parecer, aquí todas las pruebas que se le depositaron al Ministerio Público fue con respeto a una herencia. Todas las documentaciones que tiene el Ministerio Público, que no la quiso presentar, fue con respeto a una herencia. La cienta y pico de memoria que tiene el Ministerio Público, que no ha querido presentarla, y que ha sido manipulado, ha manipulado la familia, fue con pruebas de la herencia. Ellos no presentaron nada. El Ministerio Público presentó y puso video lo que a ellos les convenía, pero no en activamente lo que la familia quería ver presentada. El Ministerio Público hay que demandarlo. Comprueba, y yo se lo dije a ustedes, que el Ministerio Público hay que ponerle una demanda por daños y perjuicio, por daños y asociación de malhechores, y salir a los medios de comunicación a hablar mentira, y es causar daño a esta familia. Hay que demandar el Ministerio Público, ojalá sea del gobierno o de quien sea, pero esperemos este juicio, porque a ellos se les depositaron pruebas. ¿Qué pruebas hay de más? Ahí hay pruebas con que ellos llenar y darle a cada familia de esta, de a 10, y no se acaban. Ahí hay tres depósitos de pruebas, de documentaciones, que las tiene el Ministerio Público a su favor, porque no la va a presentar. Mercedes Vargas dijo que no, que no presenten pruebas, que no presenten argumentos, que no presenten videos de Johnny Portorreal, que no hagan de nada de eso, porque tienes buenas relaciones en el Ministerio Público. Mercedes Vargas dijo que no, que a la familia Rosario no se le va a entregar este dinero tampoco, y que se le va a entregar una indemnización, y de ahí ella va a cobrar el porciento de los 40 creyentes que ella tiene a su poder. Yo quiero saber si Mercedes Vargas le hizo un poder a esos 40 creyentes o qué diablo fue lo que hizo. Es que los creyentes no aparecen tampoco, nada más que lo mientan allá, pero no aparecen. Entonces, el Ministerio Público tiene un grave problema encima que esa verdad ellos la van a tener que sacar de abajo de la fiscalía de donde quiera, porque nosotros no nos vamos a quedar así. Nosotros vamos a proceder una demanda con el Ministerio, al Ministerio Público, por charlatanes, sinvergüenzas, irresponsables, que son malestigionados, que son malos gestionados, que son malos profesionales, que son egoístas, engañadores, involucrados, involucrados, que están también. Bien, acuérdense que Rosalba Ramos y Eblín García dijo que Johnny Portorreal era intocable cuando fueron allá, que ese señor no podía tocar, porque el Ministerio Público tiene una cuenta de la familia Rosalí, de la familia Rosarios, y tiene que devolverla, tiene que entregar esa cuenta, la misma que Johnny Portorreal dijo, que lo viera, que Johnny Portorreal dijo, que el Ministerio Público y la fiscalía tenían una cuenta, coño, ¿por cómo van a decir que Johnny Portorreal es intocable? Claro, tienen unas cuentas, aunque la maestrada no lo sepa, aunque la jueza no lo sepa, porque la jueza es ostras, nos investiga, nada, se está llevando del Ministerio Público, y hoy por eso nosotros, yo mismo me artero delante de la base, frente a la base de la asociación de malhechores, porque quieren declarar esto como ellos le den su maldita gana, y nosotros, yo dije, que esto no lo van a declarar así, hay que volver a otro juicio, se va a hacer otro juicio, pero no lo van a declarar como ellos quieren, que a la fuerza que lo están haciendo, ¿eh? ¿Usted se imagina que un juicio se puede terminar desde la hora? Pero yo me encontré raro, porque en estos días vi como que el Primo Serie 5C, mi amigo Anthony, yo no lo escuché hablando, tirando audio, y ahora que sale con esa reacción de la guagua, a los primos, pero espere que ese dinero llega a usted a San Francisco, allá, ese dinero llega a usted, esa guagua, primo Anthony, porque este es un fajador también, igual que el Primo Eladio, son fajadores todos, todos, y más el lunes, que va la familia entera para allá, y aquí es la capital, va a todo el mundo, porque es el final, a las doce del día, esa audiencia, yo estaré allá a las diez y medio, a las once, con más hermanos míos que ven aquí, porque ese es el final, vamos a verlo. Entonces yo sé que el Primo Anthony, usted está esperando ese día, ese lunes, yo me eché raro, que no lo escuché en ningún audio suyo, primo Anthony, ni ayer, ni hoy, que el Primo no está tirando audio, no está tirando audio, eso es raro, y luego usted hablando ahora de eso, pero es que no, usted Primo no tiene culpa, primo Anthony, a usted le le culpamos, que sabemos que usted, viene porque viene para esa audiencia, y viene con su guagua, eso lo apuesto yo, de aquí, Rafael, de aquí de San Toro, la apuesta, que usted viene en su guagua, para acá, para Santo Domingo el lunes, que lo esperamos todos, va a haber mucha gente ese día ahí, ya usted sabe, primo Anthony, no baje la guardia y, todo, 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 como usted dice, en la fiscalía, el próximo lunes, a las once de la mañana, para que el juicio comience, a las doce del día, primo Anthony, ya usted sabe. Muchas gracias, mi primo. Bueno, yo con eso cuarto, yo lo apotara a medio millón de pesos, que hay una segunda vuelta en la nación dominicana, y que Luis Abinader no va a ganar la presidencia, no vas a ganar la presidencia, porque el mismo Luis Abinader, sabe muy bien, que, es el lanzamiento de reelección, no fue por gusto y capricho, por qué le salió por dentro, que va a la reelección, así nada más por decir, sí, yo voy a la reelección, hey, cuidado, cuidado, que aquí no somos indios, aquí usamos tal vez taparrabos, dos o tres por ahí, nos hacemos pasar por indios, pero aquí ya no hay indios, en este país, ¿eh? ¿por qué tuvo que valerse de un viaje a los Estados Unidos, para anunciar reelección desde los Estados Unidos, en una ocasión, ¿por qué no lanzó la bendita reelección del carajo esa acá en República Dominicana? Señores, hay muchas cosas que implican jodienda vieja rara, ¿qué diablo? Yo no sé tampoco, ni yo mismo sé lo que estoy hablando, en fin, es que, todo tiene sentido en la vida, yo soy la nueva versión alta gama, Miguel Guayando la Furia, y yo soy la nueva versión alta gama, 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 yo soy la nueva versión alta gama,